Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Luz y Raciel, para los que no nos conocen. Y se preguntarán en dónde estamos. Estamos en... Oasis, Coyoacán. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí por una simple razón. Bueno, una razón muy espontánea porque... ¿Qué es que Raciel va a tener un perrito? Sí, sí, voy a tener un nuevo integrante en la familia. Es un bebé... Bueno, sí, es un cachorro. Y yo no me lo esperaba. ¿Por qué? Porque... Pues como les contaba... Porque voy a dar algunas cositas por ahí que... Sí, 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 o sea, fue muy espontáneo. La verdad, yo no tenía la idea de que tener un perro. Tengo un gato. Tengo un gato, tiene un año seis meses. Bueno, eso ya es como... Después de los platico, pero entonces venimos... ¿Y por qué venimos aquí? ¿Por qué...? Porque le vamos a comprar algunas cositas, algunos juguetitos. Porque tal vez se le entrara en la próxima semana. Porque hay un petco aparte aquí, entonces... Pues vamos. No es que me guste mucho o algo así, puedo comprarlo en otro lado, las cosas, pero pues... Pero... Esto salió de la nada, veníamos por aquí caminando y pues dijimos, pues vamos de una vez. Y pues acompáñanos. Vamos. Amigos, estamos en petco y estamos viendo que le encontramos en el estampito. Creo que le vamos a comprar ahí. No, 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 no. Estamos así porque no se puede grabar, entonces... Estamos viendo camas y todo porque... No es que porque se duerman conmigo los animales ni nada de eso. O sea, bueno, a veces sí calientan cuando hace frío, pero pues me gustaría que duerman con su camisa, parte... Y pues ya cuando yo quiera, pues que se duerman conmigo. Entonces seguimos viendo aquí y... Pues vamos a verla. Sí. A ver qué cama encontramos. Esto es como para... Mira, me gusta algo así. Pero aquí no va a caber, va a crecer mucho. ¿Sí? Amigos, chequen esto, chequen esto, chequen. Son como... Platitos... ¿Verdur? 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 Tienen como una batisita. No sé en todo. ¿Verdur? 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 Me voy a comprar algo muy chiquito. ¡Wow! ¿Han visto? ¿Qué es eso? ¡De los de Troll! ¿No viste la película? ¿La de Troll? Vean esto, o sea, vean esto. Mira. ¿Sí han visto esta serie, no? Troll es una cosa así. Es una película. Ah, es una película. Bueno, amigos, iremos recorriendo la gente. Amigos, hay mucha variedad de todo y la verdad es que no sé si puedo grabar aquí en Petco, pero no. Perdón, es que... Pero hay animalitos y son muy hermosos. Vean los pájaros. Y bueno, pues seguiremos viendo y compramos unas cuantas cosas más para... Para Leo. Se va a llamar Leo. Teníamos una lista, porque habíamos hecho una lista ya que no sabíamos qué comprarle. Y ya agarramos unas cuantas cosas, pero acabamos de ver la lista y no hemos agarrado lo que necesitábamos. Sí. Que creo que eso es lo que siempre paga la moda de compras. Pero ahora sí lo vamos a comprar, entonces... Pues vamos a... ¿Qué es lo primero de la lista? Premios. Premios. Vamos por premios. Sí. Pececitos, hay de muchos tipos. Así. Yo quiero un pez, pero... Ah, bueno. Lucy y yo queremos comprar un pez, pues se nos hacen muy chidos los peces. Porque los peces son chidos. O sea, ahorita estoy viendo a uno, es que hay uno bien gordito, lo quiero. Eso. No sé qué sean. Son reptiles. Es un gecko. No sé qué sea, pero está bien caro. Ese es un dragón barbudo. Tiene más barba que yo. No, no tiene barba. Eso, 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 eso. Vean esto, amigos. Está muy chido, pero no me compraría uno. Porque, pues, no lo puedo sacar a pasear. Ni puede acariciarme, ni puede hacerme a ver eso, entonces... Y vean, estos son como comidas. Guácala. Dios. Ahora, venimos por los premios, que es lo siguiente en la lista. Estamos en una difícil decisión. No sabemos si verde, azul o rojo. Que me llevo esta. No, esta. Amigos, estamos aquí porque queremos ver premios para el perro. Porque no es por ser mamón y eso, pero no quiero que sea de estar aquí. No es porque va otra casa, guarda así. No es porque nos recomendaron esto. Esto. Es como... Son como premios. Se supone, todos los premios son para entrenar. Todos los premios son para entrenar. Entonces, este... Bueno, hay de diferentes tipos. Entonces, como que estoy muy... Se acaban de una persona, no sabemos quién es. Mira, hay unos que son como de cepillos de dientes. Pero esos son como para lavar. No, no. Para que se los coman y para que como que se limpien los dientes. Mira esto. Es para que... No sé, es como integral, yo creo. No sé qué sea. Mira, les doy zoom para que lo vean, amigos. Ahí está. Ahí está. Pero, bueno, se ven rica. Amigos, esto no está en la lista, pero chequen. Esto es. Pero tenemos que recoger sus caquitas, o sea, sus cakes. Sus cakes. Entonces, es muy importante que las recojamos porque si no, luego nos las tragamos. Navidad, 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 Navidad. Sí, mira. Soy bien rico. La neta, yo me las podría comer. Podría agarrar una y comérmela. Amigos, les voy a comprar esto. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto. Son corbatas y moñitos para los perros. Amigos, le compramos una placa. Y elegimos esta azulita que le gustó a Lucy y a mí. Y hay una cosa aquí para grabar. Y entonces nos dieron este access code. Que es para que tú insertas tu plaquita y ya. Le pones el nombre así. Y que te sale grabado, mira, aquí está. Y, ay, le piqué. Bueno, este, pues vamos a hacerlo. Le compro una placa. Sí. Bien, por favor, introduzca el código de acceso. Está bien chido esto, eh. Es como una casita de perros. Ahora insertaremos la cosita aquí, como lo dice esto. Entonces aquí está esto y vamos a insertarla. Oh, ¿qué pasó? Suelta el estuche y yo creo que va a continuar. Se lo doyó. Vamos a ver esto, miren. Oh, eso está bien loco. ¿Es esta la placa que usted compró? Sí. Se puede grabar en los dos lados de esta placa. Permítame sugerirle este formato. Nombre, teléfono, celular. Este, sí. Sí. Nombre. Nombre, vamos a ponerle su nombre que es Leo. Y, este, hasta cuatro líneas vamos a grabar. Entonces vamos a ponerle el número de teléfono. Está grabando, vean esto. ¡Se está grabando! Amigos, ya nos entregaron la plaquita. Aquí está. Dejen que enfoque un poquito. Mira, aquí está. Está grabada por los dos lados. Atrás tiene mi número de teléfono. Y, aquí adelante, es el nombre de Leo. Que, por cierto, está muy chida la plaquita. Y, pues, eso es todo. No, me la entregaron estaba caliente. ¿En serio? Sí. ¿Tú cómo la ves? Está muy chida. Me encantó. Amigos, ya salimos de Petco. Aquí están nuestras cositas. Y, pues, estamos aquí sentados porque nos cansamos. Recorrimos todos. Todo Petco va buscando las cosas. Bueno, Raciel está súper feliz con su placa. No, miren, no deja de verla. Oye, ¿cómo se abre esta cosa? Ahí está vemos. Y, pues, estamos muy contentos con las cosas que compramos y ya queremos tenerlo. Vamos a aprovechar de pasar al cine ya que andamos por aquí. Entonces, pues, espero les haya gustado el video. Comentenlo, denle like y si les sigue gustando, pues denle suscríbanse y, pues, síganos viendo. Entonces, hasta aquí la aventura de hoy y muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Amigos, como ven, Raciel ya pudo abrir su plaquita, entonces, pues, está feliz, aunque no puede poner eso, pero no importa. Bueno, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.